Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos Acosta, sexólogo clínico y especialista en medicina sexual. Placer y fantasía son las claves de este día. Comencemos a ver las preguntas. Ok, esto de la masturbación es un tema bien interesante y podemos decir las siguientes cosas. Si tú eres un hombre, tú tienes que eyacular todos los días, sea por masturbación o sea por relación sexual, porque esto le va a dar una salud impresionante a tu próstata. Si eres mujer, regularmente a la mujer se le recomienda la masturbación, pero siempre y cuando puede llegar a un orgasmo, porque si solo se congestiona al momento de la excitación y no termina o explota en un orgasmo, pues esto obviamente le puede provocar después algo que se llama enfermedad pélvica inflamatoria. He tenido un paciente que él tenía que masturbarse mínimo 21 veces al día. Obviamente aquí ya estamos hablando de una adicción a la masturbación que le impedía llevar a cabo cualquier cosa. La masturbación es una práctica que no te debe estresar, sino te debe de dar placer y te debe de ayudar a que te sientas pleno y plena. Así que, realízalo y llévalo a cabo las veces que tú necesites. Ok, fíjate que cómo no se me ocurrió a mí haber descubierto esto porque entonces se llamaría punto A, porque se le llama punto G porque lo descubrió el doctor Grafenberg, un ginecólogo alemán. El punto G es una zona que está en la pared anterior de la vagina que mide escasamente un centímetro, centímetro y medio y que solo el 37% de las mujeres lo tienen y lo pueden explotar. Algo cierto es que hay mucha preocupación en hombres y en mujeres por estar encontrando eso. Al momento de la penetración, al momento de la estimulación, con los dedos están, ya, ya sientes, ya vas a tener el orgasmo, ya estás eyaculando, algo que nos tiene que quedar muy claro hoy es todo tu cuerpo es un punto G. Todo tu cuerpo puede ser un mapa erótico que puedes descubrir, que puedes explotar para poder obtener placer. Así que bueno, el punto G es un recurso que muy pocas mujeres tienen, pero bueno, no te enfoques en eso, mejor enfócate en un placer a nivel general. Esto es algo que a muchas mujeres les preocupa, pero quiero decirte algo. Yo creo que cuando estamos en una relación sexual con una persona con quien tenemos muchísima confianza y cuando hay un grado de excitación tremendo, bueno, los ruidos van a salir sobrando. Los ruidos vaginales, los ruidos de la cama, los ruidos del cuarto de al lado. Una música a todo volumen solucionaría esto. Sin embargo, quiero comentarte y explicarte algo. Al momento de la penetración, este vaivén del pene adentro de la vagina, obviamente mete cierto aire a esta cavidad. Hay algunas posturas que te pueden ayudar a esto. ¿Cuál sería una muy clásica? Bueno, tu pareja, hombre recostado boca arriba, tú sobre él montada y tú llevando a cabo como los ritmos en la penetración. De esta manera, ese aire no entrará tanto y pues te olvidarás de este problema que te incomoda tanto. Lo primero que tienes que decir es, hey, no he terminado yo, así que sigue haciendo algo porque necesito disfrutar. Sin embargo, creo que aquí estamos hablando acerca de un problema de eyaculación precoz y es algo sumamente clásico. Siete de cada diez hombres eyaculan demasiado rápido. Y como te lo había dicho en algunos otros videos, la mujer necesita un tiempo más prolongado al momento de la relación sexual. Si bien es cierto es que sería importante atender este problema o esta disfunción sexual y esta comunicación que a veces no expresamos, preferimos quedarnos callados, no decir nada y vivir frustrados en la relación sexual, creo que no es lo más adecuado. La eyaculación precoz es un problema que tiene solución. No siempre se trata de un problema psicológico. A veces estamos hablando de situaciones inflamatorias, irritativas o infecciosas, tanto en la vía urinaria como en la vía sexual. Tú como mujer debes de tener el tiempo suficiente para poder terminar y completar tu relación sexual con un orgasmo. Así que háblalo y juntos vayan a atenderlo. Mira, deja de preocuparte. Algo cierto es que en cuestiones de fantasías sexuales cualquier elemento que traigamos a nuestra mente es buenísimo para poder obtener placer. La orientación erótico-afectiva o preferencia genérica como se le llamaba antes depende de otros factores. Incluso hoy en día sabemos los sexólogos que la persona ya nace con esta orientación. En el tema de fantasías sexuales, a veces estos elementos que podemos traer para poder enriquecer el erotismo dentro de la relación de pareja siempre serán válidos cualquiera que sea. No te sientas mal, un 85% de las mujeres ha fantaseado con estar con una mujer más. Así que deja de preocuparte y solo disfruta. El famoso perrito vaginal. No te preocupes, es algo sumamente sencillo. En una relación heterosexual, al momento de la penetración la mujer debe contraer sus músculos de la vagina para apretar al pene. Esto le dará sensaciones muy placenteras al varón que incluso pueden hacerlo eyacular. Te lo advierto para que lo hagas con mucho cuidado. No todas las mujeres tienen esta capacidad porque a lo largo de los años y con la edad han perdido esta fuerza vaginal. Algo cierto es que para este problema existen soluciones y te las comento. Ejercicios de Kegel, gimnasia vaginal y algo muy sofisticado que se llama fisioterapia perineal que estaremos comentando en siguientes videos. Así que no te los pierdas. Tenemos muchas dudas y muchas preguntas más, pero bueno, ya sabes que esto nos encanta. Así que síguenos dejando todos los comentarios debajo de este video y pues nos vemos en la siguiente oportunidad. Gracias.